Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Bueno, Moncho, ¿cuánto Norma hizo? 162. ¡Ave María, qué buenos son, Norma! ¡Felicidades! Pase por ahí, muchas felicidades, excelente. Óyeme, mira, el pasado amenaza con regresar. Cada minuto cuenta esta noche en tu novela de las 8. Marashly, mira esto. No la veía así hace mucho tiempo. Está muy feliz. Estará más feliz desde ahora. Gracias, Mahur. Gracias a ti. Eres un hombre que puede hacer cualquier maldad años más tarde. Lo confeso. Te daré mi vida entera. Pero debes saberlo, por favor, por favor, ten cuidado. Esta familia tiene muchos secretos. Matashly, esta noche a las 8 por Telefundo. Bueno, y en este momento, me toca decirle quién de ellos tres pasa a la próxima ronda por el carro. El que pasa o la que pasa, a la próxima ronda lo es. Leilani Cruz de Utuado, Puerto Rico. Míralo, míralo ahí. Míralo ahí. La banca se ríe. Puerto Rico, jana. Dinero. La banca se ríe. Eso, eh, dale. Pero qué es esto. La scooter, la eléctrica. Oye, está buena. Como le gusta, oye. Corre como el diantro, ¿viste? Muévete de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de tu planta PR junto con JD. Así me invito a él. La consigues en tu planta PR.com 100% eléctrica. Así que únete a la nueva diversión. Mírala. Esta es la llave. Esta es la llave. Mírala ahí va. Ajá, ahí está. Esta es la llave. La llevamos directamente. Venga conmigo. Vamos. La llevamos directamente a la tómbola. Hoy se la llevan. Y van a cierre la tómbola. Le damos vuelta. Y si uno de los participantes coge la llave, que es, se lleva la motora. María, ¿de qué pueblo viene? Bayamón. ¿De qué? Bayamón. Bayamón. María. Coge la llave, María. Cuidado, María. Ahí está María. ¿Viene María? Ay, esa es. María. María se la llevó. Yo creo que es esa. María. Esa, Yiris. ¿Cómo? Vamos. A la una, a la dos y a la tres. ¡No! Gracias, María. Pase por ahí. No pudo ser. Próximo participante. Yo, Iris. Yo, Iris. Coge la llave, viene Yo, Iris. Vámonos. Pase por ahí. Dale, papi. Ella me dijo que se la va a llevar. Ella lo dijo. Yo, Iris, ¿de qué pueblo es usted? Bayamón. Vámonos, Yo, Iris. Bayamón en la casa. Creo que hoy se va. Se va, sí, se va. A la una, a la dos. ¡No! Gracias, pase por ahí. Próxima. Señora, su nombre. Milagro. ¿Cómo? Milagro. Milagro. Coge una llave, vente, mi amor. Vamos a ver si Milagro se lleva la motora. Milagro, yo muevo contigo la motora. Vente más. Milagro. Se la lleva Milagro. Milagro a la una. A la una. A la dos. Y. Y a la... ¡No! Gracias, Milagro. Pase por ahí. Próximo. ¿Su nombre? Orlando. Orlando, ¿de qué pueblo? Esalina. Esalina, venga, mi amigo. Corriendo, dale, dale. Esalina, vámonos. Agarra una. Se va al scooter eléctrica. Esta es la última llave. Ay, 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 ay. La última llave. La última llave. Sí. Lo veo bien. Y. Veo positivo. Lo veo positivo. ¿Entró? Y. ¡No! Gracias, mi amigo. Pase por ahí. Mi gente, nosotros nos vemos. Este domingo, Puerto Rico gana a las seis de la tarde. Nos vemos. Los queremos mucho. Gracias por el cariño. Me voy para las piedras. Me voy. Me voy. Me voy. Y no pa' aquí. Y no pa' allá. Y no pa' aquí. Y no pa' allá.